Caramba, Malaya Caramba, como no, como no dijo veneno Deseo saque por causa sí, y por causa del amor Caramba, sin culpa, sin culpa estoy padeciendo Caramba, Malaya, Malaya quien dijo amor Zapatos me has pedido, caramba de la Concordia Y el zapatero dice, caramba misericordia Zapatos me has pedido, caramba de la Concordia De la Concordia madre, caramba como si fuera Una cosa tan fácil, caramba que se pudiera Toritos as que le daba, caramba tener alma Dime, launa Cabe, una más para tomar Ahí está, ¿cuánto más? ¿Sales tú? Ya, hago yo ¿Vas a pegar? ¿No le cuentan? ¿Te pasaron de frente? Río, Río ¡Aplausos! 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 ¡Ya quedamos pocos! ¡En serio la verdad! Dentro del estilo criollo, solamente dos quedan, Adolfo Serrano y Wendor Salgado. La tarde era triste, la nieve caía, en su blanco sudario los campos cubrían. Ni un ave volaba, ni oía su rumor, ni un ave volaba, ni oía su rumor. Y solo en el canto, siguiendo a su huella, solía muy triste, muy pálida y bella. Tóricos a otra, si. Caramba, si se pudiera, toritosas que le daba, caramba, tener alma. Una más para tomar. Y el zapatero dice, caramba, misericordia, zapatos me has pelido, caramba, de la concordia, de la concordia madre, caramba, como si fuera, una, dos, y por causa del amor, caramba, sin culpa, sin culpa estoy padeciendo, caramba, malaya. Malaya quien dijo amor, zapatos me has pelido, caramba, de la concordia, caramba, malaya.